Entonces vamos a agradecer, yo personalmente quiero primero agradecer a mis compañeras Paulita Segovia, Eli Bravo, que me honran con su presencia en este grupo de reflexión-acción, Ana Zabaloi, que venimos formando a lo largo de los años con un minucioso trabajito de hormiga, y al investigador docente adjunto, el señor Daniel Casano, por acompañarnos, apoyarnos e impulsarnos en este camino de reflexión y acción. A los enormes disertantes que tendremos hoy por su predisposición a participar, a Andrés Vazqui, mi partener en la tarea de hoy, por realizar siempre esta tarea con una sonrisa. Bueno, obviamente al área de ecología, al ICO y a la UNS, por estar siempre presentes en nuestros encuentros, por ser nuestra casa de estudio, con todas las letras. Y acá debo mencionar especialmente a Leo Fernández, que es el coordinador de nuestra carrera, la licenciatura en ecología, y a Ana Luz Abramovich y a Gonzalo Vázquez, que son los secretarios de nuestro instituto. También agradecer a todos los inscriptos, por su atención, y a todos aquellos que se alegraron con la iniciativa. El moderador hoy será Andrés Vazqui, como dije recién, que es doctor en geografía, investigador docente adjunto del ICO, de la UNS, y es coordinador de investigación del área de ecología del ICO, de la UNS. Andrés, si querés, podés presentar a los disertantes. Sí, muy bien, buenas tardes. Muy rápidamente, para que podamos aprovechar el tiempo disponible en la plataforma, muchas gracias a todas y a todos por participar, por su presencia, especialmente a los expositores y expositoras que van a hablar hoy. Bueno, después me dirás, María José, si el orden es el que está previsto, tal cual están anotados. Entiendo que sí. Sí. Y tienen 15 o 20 minutos para... Primero las damas, por supuesto. 15 minutos. Eso, tienen 15 minutos para exponer, con la idea de que entonces después las preguntas que surjan puedan ser contestadas. Así que bueno, rápidamente paso a presentar a las y los disertantes, ¿sí? Bueno, en primer lugar, entonces, vamos a tener la presencia de la ingeniera María Angélica Kiss, que va a estar hablándonos desde la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, de la Argentina. María Angélica es ingeniera agrónoma, tiene un máster en gestión ambiental, ha trabajado en desarrollo rural con enfoque agroecológico, feminista, y con familias organizadas de la agricultura familiar, campesinas, indígenas, pertenece al consejo directivo del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, al IIFA, de la provincia del Chaco, e integra la red de salud popular Dr. Ramón Carrillo Chaco desde hace 30 años. A continuación, va a seguir la exposición de Ana Deíta, doctora Ana Deíta, desde México, desde Ciudad de México. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, por la prestigiosa UNAM. Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, donde acompaña procesos de organización campesina e indígena, y es colaboradora del periódico La Jornada. Después de la doctora Deíta, va a continuación, va a exponer Ramón Vera Herrera, que pertenece a la organización Grain, de América Latina, también va a estar comentándonos su punto de vista desde la Ciudad de México. Es traductor, narrador, editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, y cofundador de la revista Ojarasca. Trabaja con el tema de los pueblos indígenas, comprometido en la defensa de los pueblos indígenas, y en proyectos alternativas de autogestión comunitaria. A continuación, después del licenciado Vera Herrera, va a exponer el doctor Antonio Paulo Gómez de Freitas, desde Pontao, Río Grande do Sul, estado limítrofe con Argentina, de Brasil. El médico veterinario, homeópata, trabaja en la producción de leche, y es inspector en un frigorífico de asentamiento de la reforma agraria. Entonces, que es del estado sureño, como decíamos, de Río Grande do Sul. Y por último, va a exponer el doctor Damián Marino, desde La Plata, desde Argentina. Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas, profesor asociado del área de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, prestigiosa institución de la Argentina. Investigador del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, CIM, que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del CONICET. Entonces, bueno, ese es el orden. Muy rápidamente, entonces, los dejo con la ingeniera María Angélica Quez. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Hola, buenas tardes. La verdad es que, bueno, muchas gracias por la convocatoria, por la participación, por la posibilidad de compartir voces desde los territorios que no siempre llegan a las centralidades. Yo preparé una presentación para compartir con ustedes, así que, encomendándome al dios de la virtualidad, voy a intentar hacerlo. Se supone que ahí la están viendo y ahora cuando esté la pantalla completa... Ahí está. Bueno, entonces, un poco la idea es aportar una mirada a un tema tan complejo como es analizar una propuesta productiva que va a tener impactos y uno tiene que tener la honestidad intelectual de decir desde dónde se va a parar a hablar, ¿no? Así que, bueno, yo voy a hablar como ingeniera agrónoma, como ecologista, como feminista, como militante política también, en el entendimiento de que la militancia política es una más de las herramientas que tenemos, además de todas las otras que ya conocemos. Actualmente soy funcionaria dentro del gobierno de la provincia del Chaco en un instituto de investigaciones forestales y agropecuarias que, en realidad, tiene a su favor ser una de las pocas instituciones que en el Chaco está plantando árboles. No es así con otras estructuras de producción en la provincia. La vocación del Chaco no ha sido conocida como una vocación de preservación de los recursos forestales nativos. Entonces, la región donde yo estoy, trabajo, vivo y desde donde voy a compartir mi mirada es una región de enorme resistencia, porque los pueblos que habitaban el Gran Chaco o el Chacú resistieron prácticamente tres siglos más que el resto de las comunidades de pueblos y naciones originarias. Tenían un mecanismo de utilización de su territorio que les permitió sobrevivir. Y esta zona era realmente muy apetecida por los conquistadores, colonizadores, invasores, como los querramos llamar, porque era un núcleo por donde tenían que cruzar para comunicar todo lo que era la gobernación de Asunción con lo que era Santiago del Estero, Catamarca, y lo que era la zona de, posteriormente, la creación de lo que es Corrientes y el enclave de abordaje militar y social de Biaí hacia lo que era el NOA. Y esto, insisto yo, les demoró 300 años más que en otras regiones. Esa resistencia tiene mucho que ver con esa evolución compartida, con la coevolución de los grupos humanos que recorrieron el territorio, con el profundo conocimiento que tenían, porque se suele decir que los chaquenses eran cazadores, pescadores y recolectores. En una explicación desde la mirada colonizadora, en donde pareciera que los grupos iban transitando y al transitar iban encontrando comida, encontrando agua, y en realidad cuando uno habla con los referentes de los pueblos originarios que conservan mucha de esa memoria, porque esa resistencia de 300 años dejó muchos fijos culturales en la memoria, ellos dicen que en realidad ellos se movían porque ya sabían en dónde iban a estar cada uno de los elementos que necesitaban. Y entonces, una vez más, la mirada del otro que decide cómo era un pueblo, cuando el pueblo se auto percibe como un gran conocedor del ecosistema. Y cuando llega el hombre blanco, no solo en la primera oleada de colonización, sino después con las inmigraciones, hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta, que el gran Chaco americano, por un lado, está en la única zona del mundo donde hay verde, el resto son todos desiertos, y nuestra zona tiene el polo de calor de Sudamérica, que en la bibliografía por ahí lo van a buscar como el polo, lo van a encontrar como el polo de calor de Proasca, porque fue uno de los que lo estudió. O sea, diversidad cultural, temperaturas altísimas, vegetación, como un privilegio realmente, porque yo le puse a esta diapositiva solidaridad geotectónica e ideológica, porque en realidad se construye toda esa matriz forestal a partir de la memoria genética que nos llega de los otros ecosistemas. Y por el otro lado, la cuestión geotectónica es que tiene que ver, digamos, con que nosotros, siendo una enorme llanura, hemos recibido los aportes sedimentarios del mundo andino y del macizo de Brasilia. O sea, nuestros suelos son sedimentarios, son frágiles, tenemos gracias al solidario aporte de esa memoria genética de los otros ecosistemas, una cobertura vegetal que es maravillosa, somos un pulmón verde en América Latina, no siempre valorado, porque en las primeras planas está la Amazonía, pero el gran Chaco americano tiene factores determinantes que lo hacen muy importante también. Y entonces, en esta cuestión hay una enorme diversidad de ecosistemas naturales, siempre con la matriz forestal como determinante del paisaje, y también una enorme diversidad cultural. Ahora, cuando llegan los externos al territorio, se impone un modelo fuerte de extractivismo, que en una primera etapa fue la masacre de Guisa Iriana de los pueblos originarios, y ya en la época en que somos república, se declaró oficialmente la guerra al indio chaqueño, que se terminó y se declaró finalizada en 1914. O sea, tenemos masacre, incluso tenemos masacre en 1924, en 1933. Entonces, el extractivismo con la vida de las personas que habitaban, el extractivismo con los recursos forestales, con la fauna, el reemplazo de un nivel de herbivoría que estaba adecuado al medio por esa coevolución, que, por ejemplo, el tapir, gran bestia, tiene varios nombres, puede llegar a 250 kilos. Y las corrientes colonizadoras trajeron un ganado vacuno, hasta 400 kilos, una cría por año. Entonces, todo eso está impactando en esa matriz, siguiendo un modelo productivo que no se adecua a la oferta real, sino que intenta borrar esa matriz para pampeanizarlo. Y esto realmente nos está llevando a una situación muy compleja en la cual uno puede claramente marcar la pérdida de bienes, la pérdida de servicios ecosistémicos y también la pérdida de saberes de miles y miles de familias que han tenido que emigrar de sus lugares de origen y abonar los grandes centros urbanos. No es casualidad que hoy tengamos como país el 97% de nuestra población viviendo en grandes ciudades. Esto ya nos lleva a una rediscusión de qué estamos hablando cuando hablamos del ordenamiento territorial, por ejemplo, y del uso de los territorios dentro de ese ordenamiento. Entonces, y yo no quiero robarles mucho tiempo, pero me parece muy pertinente, para el caso concreto de la producción agroindustrial y en el caso ganadero que nos ocupa, en la provincia del Chaco, o en el Chaco semiárido, hay zonas donde llueve 500 milímetros al año. Y esto no es poca agua. Significan 5 millones de litros de agua por hectárea. Que podrían llegar a producir aproximadamente unos 10.000 kilos de materia seca que podrían permitir mantener más de una vaca por hectárea a año. Entonces uno dice, ¿por qué no está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que en realidad hay una producción media de 500 kilos por hectárea a año de materia seca y hay una producción de 3 a 10 kilos de carne, no de 100 a 104 kilos de carne. Y la diferencia fundamentalmente tiene que ver, bueno, primero por justamente el enorme nivel de evaporación por aquello que yo le relacionaba con la cobertura forestal, que determinó la aparición y la formación de los suelos y por el polo de calor que nosotros tenemos que hace que si no hay cobertura, la evaporación puede llegar al 80%. El tema, bueno, es evidente que en el chaco la energía solar no es una limitante, tampoco en general los nutrientes y la cuestión del nitrógeno en sí, para nosotros el nitrógeno está articulado con la materia orgánica y la materia orgánica está articulada con esa matriz cultural de uso de los suelos, en donde suelos que nacieron y se formaron bajo la cobertura vegetal fueron desnudados y arados en profundidad por culturas que venían de zonas donde había algunos meses de nieve, entonces tenían que arar profundo, dar vuelta al suelo para que los procesos microbiológicos activaran la disponibilidad de nutrientes, pero resulta que en el chaco, primero, no tenemos heladas que nos garantice nieve, esto está claro, segundo, no tenemos esos 40 centímetros de profundidad de suelo con materia orgánica, porque no es así nuestra condición, y segundo, cuando uno destapa el suelo y lo da vuelta, la microvida del suelo directamente es impiadosamente cocinada por la temperatura ambiente, entonces provocamos una degradación a niveles que por ahí ni siquiera nos imaginamos realmente, ¿no? Entonces yo digo para ir cerrando, ¿qué pasaría si en lugar de querer traer modelos productivos o sistemas productivos de otro lado, nosotros nos fijáramos en la oferta local de los recursos? El chaco en este momento, hablo como provincia ahora, está atravesando una sequía que está provocando la mortalidad de gran parte de los animales, fundamentalmente de la agricultura familiar, está determinando la migración masiva de pobladores rurales hacia los centros urbanos donde por lo menos tienen agua y comida, cuando podríamos haber tenido una enorme reserva de agua en las cartáceas nativas, por ejemplo. Cuando podríamos estar pensando en la carne de animales que han coevolucionado a lo largo de miles de años con este sistema natural, esto que acabo de poner son pecaríes. Agradezco las fotos a los amigos del Parque del Inpenetrable y la que voy a poner aquí, que es un conesto, que es una carne riquísima, que es una persona que está trabajando en la documentación. Entonces, ¿qué pasaría si en verdad cuando hablamos de carne, no solo pensamos en las tradicionales carnes, sino que pensamos en las alternativas? ¿Qué otros bienes, qué otros servicios ecosistémicos? Muchas zonas no necesitarían recibir un modelo productivo externo porque el que tienen, por ejemplo, en el impenetrable chaqueño, quienes han recorrido el impenetrable sueñan con volver porque uno parece que estuviera en otro tiempo y en otra época con los modelos productivos campesinos que sobreviven allí y que podríamos poner en valor a través de turismo, turismo ecológico o turismo alternativo. Entonces, sin necesidad de hablar en contra puntual de la soja o en contra puntual de más cerdos o menos cerdos, yo creo que nosotros tenemos derecho como sociedad a exponer claramente que queremos analizar en conjunto que queremos debatir y también decir como sociedad que estamos dispuestos a dar esa discusión necesaria para que los modelos productivos en cada una de las regiones salgan de las mismas regiones y los saberes locales y no que sean impuestos por modelos del agronegocio que solo responden al interés de empresas corporativas o algunos grupos lobistas minoritarios que están decidiendo sobre la vida de todos. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien. Dejo de compartir. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Como decía, alguien no encontraba el botoncito para dejar de compartir. Disculpen. Bueno, muchísimas gracias Ingeniera por su exposición y muchísimas gracias por atenerse al tiempo previsto. Para quienes no son de Argentina y nos estén mirando en este momento y para los otros expositores también, es importante el punto de vista desde el Chaco, desde esa realidad, porque los proyectos que se están manejando para Argentina de instalación de granjas intensivas porcinas, se está generando con mucha expectativa en el norte del país, porque justamente la idea que se está manejando es que estas granjas porcinas se instalen en esa región. Entonces, la perspectiva por fuera de la pampa húmeda es muy importante. No tener solo la perspectiva de la región central. Bueno, muchas gracias Ingeniera y pasamos ahora entonces sí a la doctora Ana Deíta, que entonces yo ya les mencionaba, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, donde trabaja en temas de organización campesina e indígena y colaboradora del periódico La Jornada. Doctora, por favor, gracias. Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes la mesa y agradezco mucho a los organizadores y las organizadoras la invitación para que podamos charlar en un momento en que la pandemia pues coloca esta charla con mucho más importancia. Todos sabemos y ha sido muy documentado que la forma de producción fabril del ganado es una de las principales creadoras de los nuevos virus que amenazan a la humanidad y que han logrado que estemos confinados en la globalidad del planeta. Pero la agroindustria no admite crítica y pretende mantenerse con las mismas formas de producción, expandir sus capacidades como ustedes están diciendo a sitios en donde actualmente no está o no está con tal intensidad y no quiere que nadie ponga en cuestión la forma en como se producen fabrilmente el ganado principalmente los puercos, los pollos y las reces. Entonces, bueno, creo que es un tema de la mayor importancia por lo que les agradezco muchísimo que me hayan invitado y bueno, yo voy a compartir cómo ocurrió el arranque de la producción fabril de puercos en México centrándome en dos cosas. Uno, la concentración que esto trajo aparejado junto con la disminución de la ganadería campesina y dos, la invasión de los territorios indígenas y campesinos y la destrucción del ambiente y los bienes naturales que son de ellos al establecerse estas granjas porcinas. Bueno, para nosotros en México la llamada revolución ganadera llegó con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Esto fue en 1994. La inversión extranjera en la agroindustria y en la ganadería quería aprovechar las ventajas de costos bajos de la mano de obra, sin seguridad social y costos también muy bajos del uso de los recursos naturales como el agua o la posibilidad de acaparar tierra que el gobierno mexicano tenía regulaciones más laxas que en sus países de origen, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, esta gran crecimiento de la demanda de proteínas para la dieta que va junto con el cambio a una dieta urbana de alimentación fue aprovechada por las corporaciones transnacionales por un lado importando sus productos desde Estados Unidos a México porque ellos solamente usan o consumen cortes muy especiales y todo lo demás para ellos es desecho. Entonces, importamos una cantidad de desechos a precios irrisorios porque ellos los tiran. Entonces, nos convertimos en su tiradero. Y por otro lado, al ver que se podía favorecer la inversión extranjera directa en México instalaron aquí también sus plantas. Entonces, los porficultores mexicanos hacían, hacia algunos años antes del tratado se habían buscado ir a conseguir nuevas razas genéticas de cerdos que tuvieran una carne más magra. Para eso fueron Estados Unidos, trajeron nuevas razas de puertos, pero resultó que las nuevas razas implicaban tener una nueva forma de producción. Las razas nuevas están súper concentradas, solamente tres empresas a nivel global suministran la gran cantidad de razas genéticas que hay. Estas empresas son el grupo EW, Genus y Hendrix. Entonces, al suministrar estas razas a nivel de todos los países, disminuyen muchísimo la diversidad genética de los animales y esto hace que se elimine cualquier barrera inmunológica que pueda frenar las epidemias. Ya que todos los animales son prácticamente iguales, si llega una epidemia les pega a todos. Entonces, bueno, esto fue una parte. Ahora, estos nuevos animales no podían establecerse como se acostumbraba más o menos en chiqueros tradicionales, muchas veces al aire libre, sino muchas veces en traspatios, sino que tenían que estar confinados porque eran muy delicados, con temperaturas estables, sin corrientes de aire, sin virus, porque eran realmente muy susceptibles a nuevas enfermedades. Entonces, empezaron a hacer instalaciones grandes y a meter en ellas grandes números de puerco que vivían hacinados y viven hacinados para lograr que estas nuevas razas se pudieran reproducir. Entonces, esta producción industrial proporciona a los virus un suministro de nuevos huéspedes a los cuales pueden estar infectando y por lo tanto los creadores se dedican a suministrarles preventivamente antibióticos y para que no se vayan a enfermar. Entonces, los productores de puerco mexicanos se habían endrogado para crear estas nuevas naves industriales de puercos y les llegó las importaciones del tratado. Además, estaban asustadísimos de la amenaza de que era muy posible que Smithfield, la gran empresa productora de cerdos de Estados Unidos, se instalara en México. Smithfield, de la cual va a hablar Ramón Vera en el siguiente panel, se instaló principalmente en dos regiones, una en el centro del país, en lo que es Puebla y Veracruz, y otra en Sonora. Smithfield se instaló en coinversión con empresas mexicanas, en el norte con Norson, en el centro con Agroindustrias Unidas y formaron Granjas Carroll. Granjas Carroll se volvió famosísima en 2009 por la influencia porcina H1N1, de la cual Ramón nos va a contar cómo ocurrió estas cosas. Entonces, bueno, lo que vemos es que voy a poner dos, a ver si me sale, uy, no veo nada, no, 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 a ver, ok, no, no lo logré, déjame ver acá, nada más quería poner aquí está, los datos de producción en los cuales se ve cómo en México la producción creció de 1991 eran 811 mil toneladas, se aumentó al doble para 2019 ya son 1 millón 600 mil toneladas de carne de cerdo en canal. En cuanto a producción de puertos sacrificados, en 1997, porque no hay datos anteriores, ah, no, sí, en 1991 había 10.6 millones de cerdos sacrificados y ahora tienen 19.6 millones de cerdos. O sea, la industria porcícola en 30 años aumentó al doble en la totalidad del país. Pero este aumento de la industria porcícola se dio a partir de una concentración de las unidades de producción y de una concentración de los animales que se producen en cada vez menos pero más grandes granjas. Entonces, en 1991 aquí había alrededor de 2 millones de granjas de puertos. Esos 2 millones de granjas, la gran mayoría eran granjas campesinas porque 600.000 eran prácticamente unidades de traspatio. O sea, la gente producía su puerquito en su casa campesina y producían entre uno y dos y medio puertos cada una de esas 600.000 casas campesinas con producción de puertos. pero otras que eran las menores de 20 cabezas, o sea, casi todas eran pequeñas, estas eran más o menos producían la mitad de la producción y eran casi 80% de ellas. Y en el otro extremo solo 700 megagranjas ya había en 1991 producían más de mil cabezas cada una y estas producían más o menos el 33% de la producción. O sea, aunque eran nada más 700 y las otras eran un millón, producían un tercio de la producción nacional. Para 2007, y estos datos son un poco brincados porque los censos de este país han decidido que lo importante es saber la producción, pero no quién produce ni cómo produce. Entonces, sacar los datos de cuántos pequeños productores hay es una odisea y son casi puras aproximaciones. ¿No? Entonces, para el 2007, eso es 15 años o más después, se habían reducido a la mitad el número de granjas. Y vemos aquí en 2007 están produciendo más o menos un millón 152 mil toneladas de las 811, o sea, no se producía muchísimo más, pero ya se habían reducido a la mitad las granjas. Y para el 2017, que es la fecha del último censo, ya hay un millón 400 mil toneladas de carne, pero ahora solo la van a producir 20 mil granjas. O sea, el 1% de las granjas que existían en 1991 son las que sobreviven para el 2017. Doctora, cinco minutos, por favor, gracias. Ajá, este 1% son realmente las granjas enormes, ¿no? son las que están produciendo la gran cantidad. Yo quiero referirme al caso de la empresa del grupo CUO, que es la competidora de Smithfield, ellos dicen que son una empresa mexicana, se instalan en Yucatán y la producción del estado de Yucatán crece en estos 30 años seis veces. O sea, existen seis veces más granjas, existen ahorita 222 granjas en Yucatán y la gran mayoría son del grupo Quequen, que es una empresa integrada. Las granjas, yo quiero decir, no vienen solas, para, hay un cambio de uso de suelo en la región, o sea, para las granjas el costo más importante son el alimento, 75% es de alimento, entonces, ellas quieren tener el alimento de los puercos cercanos y estamos copiando el modelo industrial de alimentación de puercos de Estados Unidos, en donde se alimentan a partir de maíz y soya. Los intentos de los productores menonitas instalados en Quintana Roo, Yucatán y Campeche por producir zona transgénica, soya transgénica desde el 2012, es parte de tener la soya en un lugar cercano. Actualmente la reciben de Estados Unidos, son los grandes importadores de maíz y de soya por barco. En Yucatán han provocado, en Yucatán es un sitio que nada más quiero decir es selva baja y los suelos son cálsticos, o sea, hay muy poca materia orgánica, no hay ríos superficiales, solamente hay ríos subterráneos y el suelo es muy muy permeable. Entonces, las granjas han provocado un enorme impacto ambiental en Yucatán. Se calculaba que, bueno, hay 43 granjas de esas 220 que hay, 250 que hay en esta región, 43 están sobre cuatro áreas naturales protegidas, sobre un sitio Ramsar, que es de protección de humedales. En un caso, hay una área natural protegida que es para proteger el anillo de cenotes. Los cenotes son como quien dice pozos de donde sale, no sale, sino se ve el agua del subsuelo, pero hay un anillo de cenotes que lleva una corriente subterránea, el agua que controla la península de Yucatán es equivalente al 30% de la recarga de todo el país y a estas granjas porcícolas no les importa. Entonces, se instalan en Yucatán y en muchos casos están trabajando fuera de la legalidad porque igual nadie las revisa, tirando sus desechos a los cenotes o tirando sus desechos a los terrenos, pero con ese suelo cárstico que es un suelo poroso sin materia orgánica, eso se infiltra rápidamente al agua subterránea que es la única con la que cuentan los pobladores de Yucatán. Greenpeace hizo varias muestras y descubrió cómo varios pozos cerca de la granja e incluso algunos bastante alejados de la granja tenían contaminación que provenía de la granja por las corrientes subterráneas que están dentro de, o sea, en el subsuelo de la península de Yucatán. Los pobladores se han inconformado muy fuertemente porque en algunos casos la granja llegó, se instaló, no les pagó los terrenos, hubo trampas para que los vendieran y en algunos otros casos los rodeó, por ejemplo, 16 apicultores quedaron en medio de terrenos controlados por las granjas, por esta granja quequen, que es la competidora de Smithfield y las abejas están sufriendo muchísimo por la contaminación del aire, del agua, del suelo que esta granja provoca. En otro caso, los pobladores de Quinchil, que es una población de Yucatán, encontraron estas lagunas de aguas negras y ya establecieron el Consejo Indígena del Poniente de Yucatán, interpuso varias demandas por el impacto ambiental que estos desechos que encontraron en estas lagunas negras están provocando para el ecosistema de ese lugar, contaminando agua, aire y tierra. Por otro lado, la otra población pequeña de 8000 habitantes que pretende hacer un manejo ecológico y tienen como su propuesta tener un centro de ecoturismo basado en los cenotes porque en los cenotes se puede nadar, se puede bucear. Demataron a la misma granja que Ken porque estaba operando, para operar inventó que tenía todo controlado, que no iba a haber contaminación, que no iba a tirar agua contaminada a los cenotes ni a la tierra para que se absorbiera y ellos han visto que no es cierto, que están tirando con unos drenajes aguas negras que se absorben por el suelo y que están contaminando los cenotes. Entonces, niños de las poblaciones mayas interpusieron una demanda entre la Procuraduría Federal del Ambiente y ante la justicia para decir que les están quitando la posibilidad de tener un ambiente sano, de tener un futuro sano y hasta ahora lo han ganado. Esa granja, por este amparo puesto por los niños con apoyo de una organización que se llama Indignación, lograron que la granja parara y ahora incluso lograron que sacaran a los puertos de la granja para que eso se mantenga suspendido. Pero la pelea sigue y esta granja quequen, por ejemplo, piensa aumentar su producción un millón de puertos más en el mismo sitio, en la península de Yucatán para mantener contaminando todos los suelos de la región. A cambio Sí, su tiempo, doctora, por favor, ya estamos con el tiempo, gracias. Si quieres cerrar ahí, por favor, muchas gracias. A cambio de unos empleos muy precarios para la población, pero a la cual ya le quitaron su fuente de ingreso, que eran las actividades económicas como campesinos milperos y como apicultores. Gracias. Muchas gracias, doctora. Lamento interrumpirla con el tema del tiempo que siempre está en tirano, porque es una exposición tan interesante, y que bueno, después vamos a tener tiempo para retomar en los debates, ¿no es cierto? Y muchas gracias porque para nosotros desde Argentina la mirada de lo que es el Tratado de Libre Comercio por Estados Unidos, nosotros lo vemos como una realidad mucho más lejana, y ustedes desde México pues tienen, esto lo tienen muy fuerte, muy presente en toda la economía y la vida cotidiana, y bueno, toda la realidad de la península de Yucatán es muy, muy interesante para nosotros. Así que después retomaremos en las preguntas, muchas gracias. A continuación entonces, el licenciado Ramón Herrera desde Ciudad de México también, parte del equipo de la organización Grein, de Anika Latina, editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, cofundador de la revista Ojarasca, y comprometido también con la defensa de los pueblos indígenas y proyectos alternativos de autogestión comunitaria. Por favor, licenciado Verarreda, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, si me escuchan, ¿todo bien? Quisiéramos, quisiera yo empezar antes de continuar con todo esto que está planteando Ana, mostrarles unas fotos para lo cual voy a compartir mi pantalla, que como que quisiera que esas fotos se quedaran como en el ánimo de ustedes, a ver si aquí, si esta, espero que sea esto, que sea esto, a ver si es cierto, sí, si ven ustedes, esta es Granjas Carroll, son fotos tomadas por Carlos Ramos Mamagua y ahí ven ustedes las lagunas de desechos tóxicos que generan y al fondo, como ven, están pues los, las torres donde, donde pues están destilando todos los vapores y al mismo tiempo son torres de alimentos, están los galpones, ahí pueden ver también estas que son como fosas donde van enterrando a los cerdos, ¿no? Y ven cómo están los terrenos ahí, esto es Granjas Carroll, esto fue tomado en el momento de la, de la epidemia de H1N1 cuando todo mundo estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en México y curiosamente, bueno, no dejaban pasar a nadie, entonces estas fotos son exteriores pero nos dejan ver un poco la realidad de ahí, miren, miren ustedes, ahí el hacinamiento de los cadáveres, de los puercos que finalmente mueren pues en grandes cantidades pese a los disquecuidados que les ponen en los antibióticos y tal, la fragilidad de la que ya hablaba Ana es bastante pues brutal porque mientras más antibióticos y más hacinamiento acaba por ser un ambiente absolutamente propicio para la mutación de virus y la aparición de una serie de enfermedades, esto de todo tipo y que como ven ustedes ha llegado al momento de una pandemia como la del coronavirus, ¿no? Ahí tienen ustedes de nuevo las granjas, aquí tienen la, la una toma más cercana y adentro de estos galpones es donde están los cerdos, ahí es donde están, pues uno de los empleados está abriendo una de estas fosas junto a la laguna, pues ahora sí que de desechos, toda la llegada es con helicópteros, sobre todo de los funcionarios porque pues siempre tienen un miedo, hay guardias armados, todo eso, ahí está la laguna, es una laguna de pura materia fecal, ¿no? Estamos totalmente y aquí están sacando casi clandestinamente los, los puercos que están este, hinchados totalmente, los cadáveres de los cerdos, los están sacando para irlos a depositar en esas fosas de las que les hablamos, miren el, el grado de, de hinchazón de este cadáver, ¿no? Entonces sí quisiera como con eso, como paro la eh, que ya no compartamos para que pueda yo, sí, eh, bien, ya se dejó de compartir, sí, yo estoy, yo nada más, o todavía sigue estando ahí. Todavía lo veo, fíjate en el botón verde, si su figura deja de compartir. Pues no, ah, aquí dice pausa, ajá, será ahí, no, a ver, ah, sí, ya, 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 ya vi, ya vi, eso, sí, muy bien. Bueno, esto es solamente como una especie de animador, jeje, tremendo, como para que se den una idea de la, como de la situación tremenda que implican las granjas de cerdos, nada más así por fuerita, ¿no? yo quisiera empezar antes de irme para atrás en la historia, quisiera empezar con un caso que también es un caso sonado, así como el que narraba Ana de esta península de Yucatán y de las, y de los, la contaminación de estos mantos, este, subterráneos de agua en la península de Yucatán es un, todo lo que es ese sistema hídrico subterráneo en la península es uno de los más importantes, por lo menos en Norteamérica junto con el famoso acuífero Glala, así también es el, es importante el que está en la península de Yucatán, bueno, si esto es así, en otro lugar que es el centro del país hay también luchas locales contra granjas menores incluso que ni siquiera la registra ahora sí que los medios y los, los investigadores, investigadoras, no son Smithfield, no son granjas Carroll, no son los grupos chinos, pero son granjas locales que igualmente contribuyen a la contaminación de los lugares pero también al hostigamiento a las poblaciones, entonces ahí hay un caso en, en toda la zona del municipio Juan C. Bonilla en la zona de Zacatepec en Puebla, cerca de un corredor industrial muy importante porque a los gobiernos como saben les gusta como prohijar ciudades así como hay las ciudades que son ciudades de humanos también hay ciudades industriales que en realidad son grandes parques industriales que están generando una serie de detritos y de, y de desechos y de, y de efectos nocivos sobre la región y en uno de esos parques que es la, le llaman la ciudad textil Huejotzingo en, en, en Puebla opera una granja porcícula que se llama Topoyanes en realidad ni siquiera es muy grande para lo que pueden ser las granjas son ocho mil cerdos apenas pero esos ocho mil cerdos ya, ahora sí que la contaminación por derechos fecales es hasta, ahora sí que miles de litros de excrementos más toda el agua residual que de alguna manera están en las fosas desde donde emiten gases que son bastante tremendos por la descomposición de los puercos como vieron y este, y estamos hablando de que esta granjita digamos de ocho mil cerdos puede apoderarse de ciento cincuenta y dos mil litros de agua diarios ¿no? lo cual excede en doscientos por ciento lo destinado a la población del municipio entonces toda esta agua contaminada además cuando después de usarse y de desperdiciarse acaba vertiéndose en un gran colector y la gente de la región ahora sí que agrupada y organizada desde hace varios años en el frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua han estado resistiendo a ese colector y el colector es un es una obra que está en curso y que la han estado frenando con el cuerpo parando las máquinas con el cuerpo durante mucho tiempo en un plantón que está sobre todo en Zacatepec y que incluso ha tenido presos porque justamente los niños las mujeres los hombres se han puesto a parar todas estos las máquinas que están empujando la construcción de este gran colector que está contaminando pozos de más de mil familias y por otro lado el cuerpo de un río muy importante en la región que es el río Metlapanapa yo nada más les cuento esto como un ejemplo de lo que es en un municipio de hecho hubo un un preso que gracias a la a la gran solidaridad internacional y nacional se le pudo sacar en el lapso de unas dos semanas pero que estuvo preso justamente por defender su río de todos estos colectores de aguas residuales de todo este parque pero también desde hace varios años de esta granjita digo granjita porque comparada con lo que son los tamaños de granjas Carroll o de Smithfield en otros lados pues es realmente bastante menor entonces yo sí quisiera como como que ustedes se dieran cuenta yo sé que ustedes allá a lo mejor en Argentina en el sur del continente todavía no ven como los grandes montos que puede significar unas granjas como como Smithfield pero si ustedes lo lo ven ahora en realidad Smithfield es propiedad del grupo más importante en el mundo de producción porcina que es WH y que simplemente al año le pueden dar 500 millones de dólares a sus ejecutivos y a sus inversionistas entre los que se encuentran BlackRock y Mondrian y bueno el año pasado simplemente al director se le dieron 16 millones Ken Sullivan se llama al director se le dieron 16 millones en salarios y en acciones y a sus ahora sí que accionistas les embolsaron 200 millones 291 millones de dólares entonces sí estamos hablando de empresas muy gigantescas pero que por otro lado son como bien decía Ana son los promotores por todas estas grandes compactaciones de animales dentro de galpones absolutamente insalubres por más que les ponen una serie de antibióticos están absolutamente ahí ahora sí tan hacinados que es el caldo de cultivo perfecto para todo esto ¿no? y en este año nada más con la pandemia ya habiéndose declarado en Estados Unidos y en todo en todo el mundo pero en Estados Unidos en particular la pandemia del COVID-19 ya en todo el mundo pero en particular en Brasil que es donde sí hay granjas de estas de cerdos ya había muchos empleados contaminados por el COVID en las granjas ¿no? y por otro lado tenemos que darnos cuenta de cómo las grandes compañías que están empujando un modelo industrial de producción de carne eso por supuesto que lo saben pero tendríamos que estarlo frenando de una manera más importante el 9 de abril por ejemplo en Estados Unidos se disparó un contagio muy grande de COVID en la planta de Shooks Falls en Estados Unidos y había más de 80 contagiados ya ¿no? la gente pues quería suspender y empezaron a protestar y el dueño de la fábrica decidió que no y hasta les empezó a ofrecer dinero 500 dólares de bonos con tal de que no de que no dejaran de trabajar por supuesto aumentó muchísimo el contagio llegó de inmediato al 13 de abril ya había 350 casos y este y estamos hablando de que en un momento la granja la planta procesadora de carne pues de Smithfield contabilizaba 40% de los casos de COVID en el en el estado y llegó a convertirse en el peor foco de coronavirus en el país en un momento dado licenciado cinco minutos por favor gracias sí es increíble porque en realidad ustedes ahora están como ante un la posibilidad de un contrato o de un convenio yo lo entiendo más como un convenio entre Argentina y China para ubicar lo que es esta gran producción de cerdos en en Argentina y podemos decir que China ha estado comprando puercos a Estados Unidos tanto Smithfield que de algún modo es China porque es propiedad ahora de WH y todo lo que es Cargill y Tyson y JBS en realidad le han estado vendiendo a China porque China tiene el grave problema de que tiene una peste porcina la peste porcina africano que ha devastado pues en toda Europa sobre todo pues más o menos el 40% de lo que es ahora sí que los vientres en las en las fábricas yo les llamo fábricas o creaderos industriales ¿no? entonces estamos hablando de que llevan a lo largo de todos estos últimos años han estado vendiéndole a China porque la la gran la la gran el ¿cómo decirle? el el haber diezmado todas estas poblaciones a los chinos les les falta muchísima muchísima producción muchísima carne de cerdo y necesitan entonces comprarle a Argentina ¿no? yéndome para atrás y ya con esto termino en 2009 hubo un brote de lo que es la gripa porcina H1N1 al principio se le decía gripa porcina y en realidad acabó siendo le llamaba H1N1 porque las autoridades tanto de México como de la compañía como de la Organización Mundial de la Salud decidieron esconder el origen que desde entonces ya se sabía que eran propiciadas por las granjas industriales tenemos que darnos cuenta de eso porque si no estaremos reproduciendo las condiciones para que esta de alguna manera esta serie de pandemias o de epidemias nunca acabe y nunca acabe porque estamos justamente por un lado propiciando la producción bestial y las condiciones de una mutación viral imparable y por otro lado estamos desmantelando las posibilidades de un sistema de salud que es con lo que podríamos salvarnos estamos por un lado colapsando todo el techo de la producción a partir de todo esto y por otro lado también colapsando el suelo de un sistema de salud que podría ser lo que nos salvara entonces bueno yo lo dejo ahí para que en las preguntas podamos ser más específicos y que muchas gracias muchas gracias licenciado Vera Herrera como recién decíamos muy interesante la perspectiva desde México porque efectivamente es como que ustedes están más adelantados han tenido este tipo de situaciones antes que nosotros especialmente en la ganadería porcina y bueno es interesante ver como la perspectiva de cómo lo han lo han experimentado desde su país muchas gracias a continuación nos va a hablar entonces el doctor Antonio Paulo Gómez de Freitas desde la ciudad de Pontau en el norte del estado de Río Grande do Sul en Brasil el doctor Gómez de Freitas es médico veterinario homeópata trabaja en la producción en el sector lácteo producción de leche y a su vez también es inspector en un frigorífico vinculado con un asentamiento producto de la reforma agraria entonces doctor Pablo Gómez de Freitas lo escuchamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos buenas tardes a todos y todas yo hablo muy poco español pero espero que todos puedan me entender ¿cierto? bueno yo soy veterinario en este municipio que es una ciudad muy pequeña muy pequeña y tiene un asentamiento de la reforma agraria con más o menos 340 familias de campesinos acá tiene dentro de este asentamiento tiene dos industrias una de 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 productos de la producción de leche y una industria de de carne de bovinos y cerdos entonces yo 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 pienso así nosotros tenemos una una estructura una estructura muy pequeña de 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 industrialización pero tenemos fuerza en porque es una cooperativa es una cooperativa que tiene la fuerza de las familias de campesinos que hacen una organización para poder hacer el enfrentamiento en el comercio ¿me entienden? ¿sí? tranquilo sí muy bien muy bien yo voy colocar una presentación para poder organizar un poco nuestra 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 charla charla perfecto bueno bueno un poco es eso que Ramón colocó al respecto de China la la peste porcina africana levó alrededor de 40% de perda o perdió alrededor de 40% de su producción de su rebaño por otro lado entonces acá reside un poco la situación de por qué Argentina es un está siendo mirada para que en termos de 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 China porque hay una necesidad de alimentación del pueblo en China en tanto nosotros tenemos problemas muy serios que es la suinocultura industrial con la polución de 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 agua y de medio ambiente en Brasil nosotros tenemos acá una tradición muy grande de producción porcina nosotros tenemos hoy cerca de 41 millones de cabezas de cerdos en Brasil y la población de ganado en Brasil bovino de bovinos son 215 millones de cabezas entonces Brasil tiene cerca de 200 millones de personas en población entonces es un bovino para cada habitante para cada persona en Brasil entonces tenemos así una producción animal tanto de cerdos cuanto bovinos muy grande acá entonces el sistema industrial de producción de carne de cerdos y carne bovina es muy muy grande en termos de cerdos Brasil acá nos podemos ver que la concentración de producción de cerdos se da más al sur de Brasil principalmente las provincias de Río Grande do Sul acá el norte yo la ciudad donde estoy es acá al norte de la provincia del estado pero la provincia de Santa Catarina al oeste de Santa Catarina tiene una concentración muy grande de producción e industrias de carne de cerdos y acá tiene un problema muy grande ambiental de contaminación de la agua muy grande es un gran problema acá en centro oeste del país también muchas granjas granjas de 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 criación porcina se desarrolló porque porque acá tiene la producción de soya y maíz transgénico una gran producción entonces es una esta es principal la cuestión de de que enfrentamos hoy acá en Brasil acá Santa Catarina aquí estoy yo en norte del estado de la provincia de Rio Grande do Sul y Santa Catarina tiene una concentración concentración muy grande de industrias y producción porcina acá en esta región es una forma de 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 utilización tentar hacer una diminución de de problemas ambientales causados pela pelos dejetos de de cerdos de las granjas es una tentativa pero una cuestión que yo gostaria de colocar de hablar sería eso a la concentración de personas en Brasil es de esta forma acá tiene una gran concentración de personas ¿cierto? Entonces esta concentración es una concentración de personas mucho en función de la concentración de tierra en Brasil la concentración de tierras tiene 2% de los propietarios de tierra que son propietarios de 45 casi la mitad de las tierras disponibles agricultables en Brasil por tanto 98% están en la otra mitad y eso es el gran problema en mi forma de entender es la concentración que hoy están integrados a este sistema son campesinos que son dependientes son prácticamente obreros de las grandes industrias y obreros como mano de obra de costo bajo esta es la cuestión ahí la pregunta como yo como médico veterinario como un animal una hembra porcina puede tener salud de esta forma como yo soy homeopata cierto la naturaleza la naturaleza no quiere saber de cuestiones políticas cuestiones económicas preferencias de hábitos alimentares no quiere no quiere saber de cuestiones culturales geográficas no quiere la naturaleza tiene sus propias sus propias leyes los cerdos son animales omnívoros como nosotros los seres humanos por tanto nosotros seres humanos y los cerdos estamos haciendo una competición en términos de alimentación con esos animales nosotros no somos carnívoros no somos no somos perros tigres no somos por qué los animales carnívoros necesitan se alimentar apenas de carne porque su anatomía su anatomía es de un sistema digestivo muy corto su naturaleza dice que una cantidad de fibras en su alimentación será un prejuicio para su salud los omnívoros los omnívoros como nosotros y los cerdos necesitamos pequeñas muy pequeñas cantidades de productos de origen animal nosotros tenemos una necesidad muy grande de fibras en nuestra alimentación por eso tantos problemas de salud en la población mundial porque el capitalismo que tiene necesidad de crear necesidad 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 en las personas que tienen que consumir grandes cuantidades de carne y la verdad no tiene nuestra naturaleza nosotros no somos como herbívoros como la vaca como el caballo no somos mas tambien no somos como el pigre y eso es la naturaleza que dice eso no somos tenemos que la cinco minutos por favor doctor gracias cinco minutos gracias cierto si acá rápidamente para hacer la conclusión como terá salud un animal así no tiene condiciones de ter salud entonces yo como meopata le digo el sistema industrial el sistema industrial de 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 creación de 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 animales y las industrias de 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 producción de 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 producto de origen animal y carne son son industrias que están interligadas a un sistema de sociedad entonces esta cuestión para mí es fundamental hacer esta discusión porque yo pienso que que nosotros tenemos que cambiar tenemos que trabajar la educación de 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 infantes la educación en la escuela para podermos entender la necesidad de tener la salud no podemos como nosotros estamos haciendo mundialmente está se criando problemas para poder crear soluciones y cuando se cría soluciones quien tiene la posibilidad financiera de recursos financieros él vende la salud entonces estos animales aquí en la industria del asentamiento muchos de estos animales que llegan acá llegan con residuos de antibióticos en la carne ellos no tienen salud no tienen porque más de la mitad de los animales que son abatidos que son sacrificados en el frigorífico tienen residuos en su carne porque no son no 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 asentamiento son producidos fuera do asentamiento y estos animales son no no tienen salud en verdad perfecto muchas gracias muchas gracias doctor es muy interesante la perspectiva de ver también en el brasil como es la distribución geográfica de la producción intensiva por China una cosa que me llama la atención tiene que ver con que en Santa Catarina que se ve una zona muy importante una zona donde hay mucha lluvia una zona muy lluviosa con mucho recurso hídrico lo mismo que veíamos en la península de Yucatán en México donde también hay un gran acuífero es decir que claramente se nota también en la lógica de localización de estas actividades cómo se valoriza el recurso hídrico muchas gracias doctor después vamos a retomar en el debate antes de darle la palabra al doctor Damián Marino les recuerdo a los participantes y las participantes que están escuchando y mirando estas exposiciones que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat así después se las pasamos a los expositores entonces a continuación vamos a escuchar la palabra del doctor Damián Marino desde La Plata provincia de Buenos Aires Damián Marino es doctor en ciencias exactas profesor asociado del área de ciencias ambientales de la facultad de ciencias exactas de la Universidad de La Plata investigador del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente del CIM que es una institución vinculada al CONICET que es el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina te escuchamos Damián bienvenido y buenas tardes hola buenas tardes a todos y a todas un gusto compartir el tiempo porque no nos podemos encontrar en un mismo espacio pero si en un mismo tiempo y algo es algo peor sería no poder siquiera compartir estos momentos creo que pensaba mientras iba escuchando a los otros expositores pensaba en el espanto de Argentina frente a lo que conocemos pararnos desde donde conocemos que es el modelo de producción hoy de transgénicos que tenemos y desde ahí digamos siendo Argentina Brasil posiblemente los países más afectados de Sudamérica o de Latinoamérica en el modelo transgénico con todo lo que incluye territorios exclusión contaminación ambiental daño en la salud y desde allí digamos cómo conceptualizar lo que se viene porque más allá del tema de la producción de carnes y todo lo que uno puede charlar lo que está en debate y en discusión es el modelo esencialmente es el modelo y la forma y eso es lo que hoy es punto importante a tener en cuenta yo tengo algunos puntos que fui ordenando y fuimos ordenando en el marco del grupo de trabajo les cuento hace cinco o seis años más o menos con uno de los tesistas Luca Alonso que ya está doctorado por suerte nosotros veníamos de la línea muy fuerte de la parte de plaiicidas en el ambiente agrotóxicos y él viene con un interés de un tema nuevo y bueno el desafío del tema nuevo sin saber lo que iba a tocar hoy en este mundo moderno y en esta pandemia era el uso de agentes químicos xenobióticos antibióticos fármacos como lo querramos llamar para la cría intensiva animal y estudiamos cría vícola cría porcina cría ganadera los tres puntos fundamentales y eso implicó nuevas metodologías de análisis lugares de mostreo etcétera que hacia el final me voy a referir un poco como verán no estoy usando powerpoint porque creo que es importante también mirarnos un poco intercambiar en esta gestualidad de la cara de lo virtual al menos en ese punto de vista y a veces demasiado tiempo las pantallas hoy nos están ocupando por eso prefiero tener una charla un poco más al menos en este contexto uno de los puntos uno de los primeros que uno piensa es en la ubicación de estos establecimientos por un lado dice o si generalmente se ubican próximos a zonas urbanas porque tienen servicios tienen fuentes de agua de gas de electricidad etcétera y eso genera una serie de problemas que son por ejemplo emisiones de gases estos sistemas tienen grandes emisiones de gases metano sulfídrico amoníaco de las excretas de los animales y eso se mueve hacia las poblaciones la primera sensación que tienen las poblaciones es el olor dice acá hay olor pero detrás del olor viene un cóctel de sustancias gaseosas que se traduce en alergias problemas oculares daño respiratorio mal vivir por decirlo en términos generales en el contexto material particulado partículas que vuelan por erosión del viento de estos establecimientos hacia las ciudades entonces ahí aparecen las soluciones mágicas que es un poco la propuesta que tiene ahí Argentina llevémoslo a lugares remotos y ahí es donde es muy interesante porque aparece la tensión y es muy muy le recomiendo leer un artículo del año pasado nada más y nada menos muchos de estos temas ya están estudiados por investigadores chinos justamente de donde viene y dice hay una carta escrita uno de los editores responsables de la revista de naturaleza sustentable traducida al castellano donde le dice cuidado llevar los criaderos a lugares alejados de las comunidades por el reclamo que hay desde lo social significa contaminar bosques dañar reservas arruinar cuerpos de aguas naturales entonces ya está escrito una alerta y está justificada muy bien desde los científicos porque no hay que trasladarlas primer punto interesante a tener en cuenta el otro punto que fue saliendo en la charla es la demanda de agua que tienen estos son sistemas que demandan mucha agua y uno de los puntos interesantes que tenemos que tener en cuenta somos el planeta tierra que en realidad es planeta agua pero en realidad esa agua uno ve agua sí va a la playa y ve mucha agua pero de esa agua solo el 0,3% es agua subterránea 0,3% y el 0,01 de toda esa agua la tenemos en lagos y ríos es decir que es nada lo que tenemos como agua para uso de la humanidad como agua para uso de la biodiversidad como agua digamos garantía de salud es prácticamente nada y si hace prácticamente nada la vamos a destinar con todo lo que demanda de energía de explotación de sacar recursos donde están dispuestos y en equilibrio con el planeta y disponerlo de a millones de litros por día para transformarlo en aguas servidas aguas grises aguas negras aguas contaminadas estamos frente a un problema esto esto lo que está poniendo en riesgo y en evidencia son las generaciones futuras porque a este uso del agua hoy le tenemos que sumar la explotación de hidrocarburos la minería la agroindustria ya tenemos un sistema hídrico que está en permanente tensión ¿sí? y un y particularmente esta forma de producción lo que genera son grandes problemas de eutrofización ¿en qué sentido? hoy tenemos en todos los cuerpos de agua como me gusta decir en mis clases somos sol nosotros somos sol somos inti si queremos ir a nuestras raíces porque somos energía fijada del sol todo nuestro sistema de vida nace a través de los productores si no hay productores no hay red trófica posible no hay desarrollo posible de la vida y esa red trófica ese inicio de la vida esa energía solar fijada por los productores está en un sano equilibrio en el planeta consistente en carbono fósforo nitrógeno y algunos amigos más carbono no es un problema está dióxido de carbono en el agua en el aire fósforo y nitrógeno son los dos elementos químicos que regulan que esté el planeta en armonía y en balance el sistema de la producción primaria ahora cuando uno aparece con estos sistemas con emisiones localizadas de lo que son las excretas muy ricas en estos nutrientes en fósforo y nitrógeno se están rompiendo estos equilibrios naturales y por lo tanto se genera un fenómeno digamos una catástrofe ecológica donde uno ve que hoy vi en alguna de las fotos crecimiento de algas aguas que se transforman en tóxicas e inusables presencia de toxinas propias de los sistemas de eutrofización y a ver tenemos que mirar nada más y nada menos que la cuenca del Mississippi una de las principales zonas de producción porcina que drenan todos estos nutrientes al Golfo de México y quien no le gusta ir a las playas hermosas que tiene México y todas las zonas del Golfo y sin embargo el sargazo es uno de los grandes problemas justamente por este desbalance de nutrientes quiero decir no estamos hablando de lo que va a venir esto ya ocurrió lo único que nos queda por hacer es frenar para que no siga yendo a nuevos territorios Argentina ya hoy de base tiene un problema en sus cuerpos de agua superficiales y subterráneos muy fuerte en presencia de platicidas y de nutrientes consecuencia de la agroindustria si a ese combo uno le suma nitrato fosfato sodio potasio que se va a movilizar al agua subterránea y a las aguas superficiales ya estamos directamente casi al borde del colapso de nuestros sistemas naturales otro de los puntos porque hemos trabajado con el grupo un grupo de chicos enorme que me acompaña y que me enseñan mucho entonces vamos haciendo análisis de los puntos del discurso porque detrás de esto hay un discurso así como el uso y el modelo transgénico era la solución y era el fin del uso de los platicidas porque las plantas iban a defender solas por ejemplo el maíz BT de los insectos y fue un discurso donde los medios de comunicación los distintos actores sociopolíticos y económicos incluso algunas universidades con intereses algunos investigadores con intereses también formaron parte de ese discurso entonces hoy hay un relato y es importante ir desarmando de a poco ese relato y una de las partes del relato dice este es un sistema sustentable porque vamos a rehusar todo estos establecimientos van a tener fuente de gas propia las excretas de los animales se van a transformar en biogás es algo tecnológicamente maravilloso el reciclo de algo que es un desecho transformarlo en algo útil bueno señoras y señores otra de las grandes mentiras ¿por qué? no por la generación del biogás y esto de nuevo hay bibliografía científica listada infinita no por el tema del biogás que es un tema lo que dicen es uno genera biogás bárbaro y los lodos que quedan del reactor del biogás los ofrecen como la solución mágica de los nutrientes podemos transformarlos en bioinsumos bioinsumos para llevarlo a suelos y mejorar su capacidad productiva como fuente de nitrógeno de fósforo etcétera ¿dónde está el problema? y es lo que está reportado en los trabajos por un lado está el riesgo de que si eso no es bien manejado incorpore más nutrientes de los necesarios número uno otra fijación de nuevo de agua número dos es que el biogás es un sistema anaeróbico ¿sí? donde la condición es reductora no hay oxígeno en esos sistemas y por lo tanto muchos de los consorcios microbianos no degradan la clave y el eje troncal de este modelo que es el uso de fármacos porque para tener los animales concentrados ¿sí? a razón de casi dependiendo del tamaño de un animal por metro cuadrado ¿sí? y si uno estornuda por decirlo uno tiene una chis contagia a todos los que tiene alrededor para evitar que eso pase el uso de fármacos es frecuente entonces estos antibióticos esencialmente son antibióticos que están presentes en los lodos de los biodigestores que además no se degradan sino que permanecen en el tiempo cuando esos se toman como bioinsumos para la otra agricultura extensiva o intensiva terminan trasladando un problema a cientos de kilómetros generando incorporación en suelos de estos antibióticos que pueden traslocarse en la producción moverse por escorrentía a los cuerpos de agua generar contaminaciones difusas en puntos alejados de las zonas de producción y eso es lo que no están diciendo del biogas sino que eso no está dicho pero está muy publicado y reportado en la ciencia internacional y eso me parece muy bien Damián cinco minutos cinco minutos por favor Damián gracias bárbaro esa presencia además de estos usos de antibióticos en estos sistemas de producción los animales al estar expuestos frecuentemente a estas moléculas generan a ver tenemos un sistema biológico de la historia del planeta evolutivo evolución natural las bacterias no son no escapan a esa ley natural entonces permanentemente están evolucionando para tratar de resistir a esos antibióticos y eso también está reportado de nuevo y muchísimas publicaciones donde las excretas de esos animales liberan bacterias tan muy complejas o tan simple como salbonella o cherichia coli que nos afectan a los humanos resistentes a antibióticos eso una vez que está la excreta se puede movilizar esas bacterias por agua hay publicaciones que se movilizan por aire porque la excreta está al aire libre el viento mueve las partículas llegan a cualquier lado la lluvia las deposita incluso a distancias lejanas de donde fueron emitidas de los criaderos entonces ahí estamos frente a una exposición humana de estas bacterias resistentes y cuando uno habla con médicos están viendo casos de superbacterias y es uno de los problemas que vamos a enfrentar con humanidad en breve de superbacterias que no son digamos destruidas por la acción de antibióticos que hoy tenemos a disposición esa también es una nueva pandemia las superbacterias que se vienen en consecuencia de estas excretas de estos animales permanentemente alimentados por estos modelos de producción así que cuando uno los mira de manera integral tiene tensión en la ubicación con todo lo que genera la salud de las poblaciones próximas o el daño de ambientes prísticos problemas del uso del agua con todo lo que significa por un lado desde el punto de vista de la explotación la contaminación de cuerpos de aguas general y específico general eutrofización específico presencia de antibióticos el biogás es el gran cuento chino valga la redundancia con todo el tema de las superbacterias que se generan en esos lodos el otro tema es la resistencia microbiana entonces que se genera y por lo tanto eso incide indirectamente en una primera etapa pero directamente después en salud humana ahora para el caso de Argentina y creo que hoy para Latinoamérica ya esto es es un problema no es que va a ser esto es un problema nosotros desde nuestro equipo de trabajo publicamos el primer paper para Latinoamérica porque no encontramos datos para Latinoamérica donde demostramos la presencia de estos antibióticos ionóforos y tetraciclinas en cuerpos de aguas superficiales pero no en una lagunita pequeña o en un charquito de agua en grandes ríos caudalosos de Argentina como el Paraná el Uruguay el Gualeguay incluso en el delta del río Paraná uno de los humedales más importantes del mundo ya hay alguna detección de estos compuestos es decir que el famoso riñón natural que tienen hoy los ecosistemas como es un humedal que está en jaque por acción de este modelo para terminar para terminar así tratamos de cumplir los tiempos yo en mis clases vivo cuestionando el concepto de desarrollo sustentable porque detrás de esto lo que viene es el concepto de desarrollo sustentable sostenible lo cuestiono porque antepone siempre la palabra desarrollo y la mirada del hombre como ajeno del ecosistema y en estos días donde hay un poco más de tiempo y donde sea la lectura y sean estos encuentros con gente que uno quiere ayer justamente estuve en uno donde estuvo Carlos Galano y nada menos que Enrique Leff y donde me recordaron la importancia de lo que es el manifiesto por la vida porque esto no se trata de desarrollo sustentable sostenible resiliencia ambiental se trata justamente de ese manifiesto por la vida donde la vida como cuestión integral de la que somos parte y para cerrar quiero leer dos líneas de ese manifiesto por la vida que dice por una ética para la sustentabilidad donde dice el discurso del desarrollo sostenible es parte de una idea equívoca para alcanzar sus objetivos entonces creo que lo que tenemos que discutir es justamente esta integralidad de la vida porque los sistemas ambientales están interconectados y no se pueden analizar uno independientemente del otro gracias gente bueno muchas gracias Damián por tu interesantísima perspectiva mostrando la complejidad de todos estos procesos y por bueno tu vasta trayectoria en estos temas y tus reflexiones lo que vamos a hacer a continuación es yo les voy a leer porque nos dan tenemos un tiempo limitado con la plataforma por lo tanto lo que yo voy a hacer es leer las preguntas que han dejado los participantes y les voy a dar a cada uno de los expositores dos minutos para que cada uno conteste de manera muy sintética porque lamentablemente nos acotan con el tiempo de manera bastante estricta entonces les digo lo que nos están preguntando en el chat les digo las preguntas para que tomen nota entonces los expositores para ir directamente a una reflexión final de cada uno de ustedes y les voy a pedir no más de dos minutos entonces las preguntas para que las vayan pensando son para nuestros colegas de México ¿cuántas cabezas manejan las megagranjas como granja Carroll? ¿hay alguna experiencia exitosa en América Latina de resistencia a las granjas industriales? es decir estrategias para rechazarlas dejando de lado las posturas y fundamentos sobre maltrato y el tema del maltrato animal ¿qué sentido tiene no solo continuar el modelo de actividad económica primaria con sus relativamente bajos beneficios de intercambio comercial y encima permitir la implantación de sistemas industriales que desde una mirada geopolítica nos salen carísimos en costos ambientales y abaratando los mismos para las potencias ¿hay algún beneficio además del dinero que se pagan impuestos y permisos dentro del país? ¿se generan puestos de trabajo en número y relevancia como para justificar estas actividades? ¿ingresa tecnología? ¿hay transferencia tecnológica que queda en el país? esas son preguntas importantes también ¿no? que se debate mucho sobre estos temas ¿cuál es la expectativa de vida de los animales en esas condiciones? la situación en el caso de Brasil o México mejoró digamos al tener estas producciones en las regiones donde se produce donde hay ganadería porcina ¿hay un movimiento de capital? ¿hay una mejoría económica? es decir si hay una dinámica económica que justifique el establecimiento de estas actividades bueno estas son las preguntas entonces de nuestros participantes entonces le vamos a dar la palabra nuevamente en el mismo orden a la ingeniera María Angélica que es les pedimos por favor a cada uno dos minutos porque nos van a sacar del aire muchas gracias yo quiero agradecer mucho la posibilidad de la participación y dado que las preguntas son absolutamente específicas y concretas para otros disertantes les dejo un cariñoso saludo y cedo mi tiempo bueno muchas gracias no sé si quieres hacer alguna pequeña reflexión final como para cerrar como cierre de la presentación desde una mirada de lo que es el chaco austral nosotros entendemos que el único camino posible es el de la agroecología donde todos los saberes queden contemplados y en donde las unidades productivas familiares campesinas e indígenas sean las que determinen los usos del territorio y esa es la bandera que vamos a seguir levantando gracias muchas gracias ingeniera bueno muchas gracias por su generosidad a continuación entonces la doctora Ana de Ita y sus reflexiones por favor dos minutos ¿está la doctora Ana de Ita? ¿no? sí se me fue no puse ah bueno ahí está sí sí perfecto gracias las preguntas muy rápido ¿cuántas cabezas maneja Granjas Carrol? pues haciendo un promedio calculo que 80 mil cabezas por granja porque tiene 20 megagranjas en Puebla y Veracruz luego ¿alguna estrategia de resistencia en Latinoamérica que haya sido exitosa? yo solo conozco las de México y son estrategias que resisten avanzan pero nunca pueden dejar de pelear porque la pelea continúa con el apoyo de los gobiernos estatales y federales y muchas veces fuera de la legalidad con miles de trampas sicarios etcétera entonces bueno ¿qué es lo que realmente gana un país al establecer esas megagranjas? pues eso es lo que todos nos preguntamos porque yo lo único que creo que ganan es que hay una mayor contabilidad de riqueza en términos de Producto Interno Bruto Ganadero una y dos también hay una mayor oferta de producción de muy baja calidad como ya lo explicaron los compañeros para el consumo popular el consumo per cápita en México aumentó más o menos de puerco aumentó más o menos al doble en esos 30 años y en función ellos siempre ponen por delante la creación de empleos pero son empleos muy pocos precarios y en donde no contabilizan los empleos perdidos de los campesinos de los apicultores de la gente a la que le invadieron su territorio para hacer otras cosas y además pues también contabilizan tienen una idea equivocada del desarrollo de que continuar con un desarrollo industrial imparable que ha mostrado sus límites y sus límites son el agotamiento del planeta ¿no? ¿cuál es la expectativa de los cerdos en esas condiciones que ya nos explicaron ambos? su expectativa de vida es llegar a 100 o 120 kilos los que defina la fábrica nada más si para eso hay que inyectarles lo que sea para que no se enfermen esa es su expectativa de vida nunca correr en un campo nunca mirar la luz del sol o sea un cerdo en un chiquero tradicional sentiría que está en el paraíso comparado con lo que con lo que viven entonces bueno para para mí ha sido muy enriquecedor esta charla aprendí mucho de los compañeras de la compañera y los compañeros de cómo están viendo desde América Latina el problema y creo que hay muchas cosas por seguir estudiando para desmontar un discurso que es en esencia falso y que los gobiernos y las corporaciones nos quieren imponer muchas gracias muchísimas gracias doctora Ana Deita Ramón por favor sus reflexiones sí bueno para continuar un poco con la idea que tenía Ana Deita y también dar las cifras de Carol pues estamos hablando de en 2019 Carol decía que tenía 85 mil o 85 mil vientres contando nada más lo que son granjas Carol y que estaban pensando en llegar a 140 mil para pues los años venideros yo calculo que tienen mucho más por lo mismo que dice Ana es decir las granjas chiquitas de 8 mil ya estamos hablando de unas poblaciones muy muy densas y ya 85 mil o 100 mil cabezas estamos hablando de más o menos yo creo el promedio de lo que se maneja hoy en día en las granjas industriales con su complejo digamos de matadero de rastro que le decimos nosotros pues se están hablando de 600 cerdos por hora que matan entonces sí es bastante fuerte estamos hablando de un millón 36 un millón punto 36 de toneladas de carne de cerdo para 2019 entonces sí hay un aumento brutal y esto ustedes preguntan que bueno cuál es la lógica por qué hay todo esto yo si lo pongo a nivel mundial pienso que también hay una lógica que empareja las escuelas los hospitales las cárceles las ciudades y la producción de alimento entonces tanto en los grandes invernaderos como en las granjas industriales hay la idea del hacinamiento como forma de intensificar las producciones como si eso fuera a solucionar los problemas esta idea de la intensificación como manera de solucionar los problemas es una idea que podría definir lo industrial y habría que estar contra esa lógica que en realidad violenta las escalas naturales a las cuales ocurren los fenómenos y por otro lado y con eso termino creo que es muy importante esto que señaló Ana de que si bien en la lógica de la economía política aparentemente se crearon más empleos en realidad estamos haciendo un vaciado un trasvase o sea la gente que se dedicaba y que tenía ahora sí que labores independientes de pronto se ven sometidos sometidas a la lógica de ser un empleado al servicio de otros claramente porque fueron corridos de su vida fueron corridos absolutamente de su vida no solo de su terreno no solo de sus actividades esenciales sino que los corrieron de su vida y ahora están como empleados empleadas en condiciones muy brutales en el norte en lo que es Norson ahí en el norte de Sonora en el sur de Sonora perdón pero que es Norson esta otra empresa de granjas de Smithfield pues la gente trabaja unos turnos brutales o sea son las únicas opciones para los jóvenes trabajar unos turnos brutales en el matadero de no sé entran a las 9 de la noche y salen a las 4 de la mañana 5 de la mañana y son realmente empleos precarios con altas temperaturas rociados de agroquímicos y de antibióticos y llega un momento en que esos son los empleos para la gente por eso también se propician las llamémosle los empleos en todo lo que es el crimen organizado porque las condiciones de trabajo son realmente brutales cuando la gente logra resistir a esto estamos hablando pues como de poblaciones muy valientes porque como dice Ana vienen con sicarios vienen con golpeadores y además con el aparato de las autoridades de la policía y todo siempre al servicio de las empresas nunca al servicio de la gente bueno muchas gracias Ramón muchas gracias doctor Gómez de Freita por favor su reflexión que ya nos nos sacan del aire bueno también como los cerdos los los el ganado bovino las vacas de leche también tienen un sistema un modelo industrial de 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 intensivo el sistema de compost bar también dejando los animales en en pequeñas construcciones entonces las vacas por ejemplo no tienen más lo que tres crías en su vida entonces las 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 hembras de cerdos también están en una situación de 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 vida muy complicada entonces yo pienso que como médico veterinario homeopata a gran cuantidad de antibióticos utilizados la cría de de cerdos también en vacas de leche también tienen una utilización muy grande y la industria de 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 leche no permite residuos de residuos de antibióticos en la leche porque es un problema para la industria hacer la industrialización de leche mas na carne de los cerdos la industria entonces el foco es interese industrial de las industrias y no de la salud de las personas entonces en termos de de empleo de empleo para las personas el MST en Brasil el movimiento de los trabajadores rurales en tierra buscan buscan la tierra para los campesinos para poderen trabajar y la y hacer la producción sin residuos de agrotóxicos y antibióticos haciendo la 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 producción por ejemplo acá en la provincia de de río grande do sul haciendo la producción de arroz orgánico arroz agroecológico la mayor producción de la américa latina en forma de cooperativa en forma de unión de las familias de las familias campesinas entonces el sistema agroindustrial hace el discurso de que este sistema de cría de cerdos va a propiciar el aumento de el crecimiento de empleos para las personas es apenas un discurso lo que nosotros necesitamos es que los campesinos puedan tener la tierra para trabajar producir sin agrotóxicos y sin antibióticos por eso la homeopatía y la producción agroecológica es el foco en un modelo diferente de este modelo industrial gracias muchas muchas gracias también por favor tu reflexión yo rapidito les agradezco a todos y a todas por el tiempo compartido como digo no podemos compartir tiempo y espacio pero tiempo sí y eso es muy importante y me parece nada se me venía así una frase que Miriam Gorban la gran maestra dice siempre que crece desde el pie me acuerdo de los compañeros de Mendoza también crece desde el pie entonces creo que lo único que me queda por decir es agroecología sí corporaciones no y esa tiene que ser el camino a seguir muchísimas gracias gracias a todos los participantes ha sido un placer escuchar las distintas experiencias y las distintas perspectivas no sé Majo si ahí ya cerrás vos sí nada no tengo mucho tiempo así que mil gracias en nombre de todos los organizadores gracias Andrés y bueno Gonzalo Vázquez perdón que no pudimos darte la palabra muchas gracias a todos los esperamos la próxima gracias gracias que les vaya muy bien y muchas gracias por la invitación chau chau